El último fin de semana, la ciudad de Huancayo fue escenario del primer concurso macro-regional de quesos 2021 Macro Región Centro, organizado por la Sierra y Selva Exportadora en alianza con la Dirección Regional de Agricultura Junín, a través de la Dirección de Competitividad Agraria que se desarrolló en el Salón de Cristales del Campo Ferial de Yauris. César Álvarez Apasa, especialista de la cadena de vacunos de leche de la Dirección General de Desarrollo Ganadero del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mencionó que se vienen seleccionando a los mejores productores de queso del país, para ello ya se ha desarrollado un concurso en la ciudad de Arequipa, donde se ha convocado a los productores de la macro-región sur y próximamente en la región Cajamarca, el concurso macro-regional norte, donde los dos primeros lugares de cada competencia pasarán a un concurso nacional en la ciudad de Lima, ello con el objetivo de generar valor agregado a la leche, con la transformación en quesos y qué mejor si son quesos de calidad. Macro-regional de quesos en la zona centro. Para nosotros es bastante gratificante poder participar en este evento y también felicitar a cada una de las instituciones que hacen presente y quienes podemos realizar este evento. Nosotros como Dirección Regional de Agricultura nos sentimos bastante contentos de poder conocer cada una de las actividades que se vienen desarrollando en cada una de las agencias agrarias de la región junina. El director de la Dirección de Competitividad Agraria de la Dirección Regional de Agricultura, Ingeniero José Quispe Vera, indicó que Junín tiene un gran potencial en la producción y transformación de lácteos, especialmente en las zonas altoandinas, por ello se viene articulando para la mejora de este rubro con diferentes instituciones. Buenos días, su nombre es Carlos Meñero. José Quispe Vera, como Director de Competitividad Agraria, el día de hoy venimos asistiendo y también trabajando de forma articulada con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, asimismo con Sierra y Selva Exportadora, venimos desarrollando y trabajando el primer concurso macro-regional de queso en zona centro, así como también el mes pasado se llevó en la zona sur y también se va a llevar en la zona norte. Nosotros venimos participando con ocho productores a nivel regional, en donde esperamos pasar a una siguiente etapa a nivel nacional para poder promocionar y ver la calidad y el producto de nuestros quesos. ¿Madre, usted tiene potencial en este rubro? Asimismo, nosotros venimos pues trabajando y tenemos gran potencial en los productores, en el tema de la producción de leche y también para la transformación de queso. Tenemos la zona altoandina del Valle del Canipaco, tenemos en la zona de Cunas, en el mismo Huancayo, Concepción, Comas y cada uno de nuestros productores viene trabajando para poder llevar a nuestras casas este gran producto que es nuestro queso. Las categorías en las que participaron son quesos paria, queso andino, quesos especiales e innovación, donde Junín, a través del productor Miskifud, obtuvo el primer lugar en la categoría de innovación y segundo lugar en queso paria. Mientras tanto, la región Ayacucho obtuvo el primer lugar en las categorías paria y andino y Pasco en la categoría especial. Nosotros, desde el Ministerio de Desarrollo de Barrio y Diego, venimos promoviendo el tema de mejorar la calidad continua de los quesos y para ello estamos desarrollando concursos macroregionales y tenemos previsto hacer tres concursos macroregionales y un concurso nacional donde van a ir los finalistas de estos concursos. Ya hemos hecho un concurso en el mes de julio, hicimos en Arequipa el concurso macroregional sur, ahora estamos acá en el centro, haciendo el concurso macroregional centro y el próximo mes estamos haciendo el concurso en Cajamarca, el concurso macroregional del norte. Los dos primeros lugares de cada categoría se ganan el derecho a participar en el concurso nacional que se va a realizar en Lima en el mes de noviembre. ¿Cuál es la finalidad de todo este trabajo que estamos haciendo? Sí, nosotros lo que estamos buscando es justamente promover, generar valor agregado a la leche, que es nuestra materia prima que tenemos y sabemos que a nivel nacional se produce leche y el darle valor agregado le va a generar un mayor valor económico y qué mejor si lo hacemos a través de queso de calidad, que eso es lo que estamos buscando en este concurso. No, 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 no.